¿Alguna postrecito Horacio Franco? Yo, 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 un postrecito. Tú, 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 a ver. Rápido, lo voy a tratar de contar rápido. Creo que fue en el 2011 o en el 2012, me invitaron en el Museo de la Ciudad de México, Jaime López Vela, activista gay, a quien aprecio mucho, a una mesa, a un panel de conversación con Andrés Manuel, que era la activista lesbiana que iba a estar en la mesa. Y entonces, la noche anterior yo soñé que estábamos en un meeting multitudinario y que había un chavo que estaba rápido atendiendo cosas, no sé qué. Y entonces Andrés Manuel se subía al templeto del meeting y nos decía, este muchacho que se llama Jorge, en realidad es mi hija, Tania, no sé qué, pero pues hizo su transición y ahora se llama Jorge, pues, ¿no? Y lo quiero mucho y se los quiero presentar. Fin. Y ese sueño llegué a contárselo a Andrés Manuel en aquel panel. Y claro, el hombre puso una cara, este, como que no supo qué hacer con mi sueño, ¿no? Porque el tema de la diversidad sexual, pues, le ha costado muchísimo trabajo siempre. Y yo terminé mi discurso diciéndole, yo sueño con tener un presidente que me cuide a mí y a mi comunidad y que me entienda a mí y a mi comunidad. Pasó, han pasado los años, estamos donde estamos. Esta semana, el presidente habla sobre lo que le pasó a Salma Nueva, ¿no?, en el Congreso de la Ciudad. Véanlo, búsquenlo en Twitter, ahí está el tuit de Salma. Porque el presidente lo que dice es, quién sabe de qué estaba hablando y empieza a hablar justo de las faltas de respeto, del conservadurismo, y de cómo Cuadri se dirige a Salma de la manera en la que se dirigió y le falta el respeto. Y él dice, ahí hay una persona que se considera mujer y entonces viene este señor y, ¿no? Y pues le falta, ¿no? Como que no necesariamente sabe cómo explicarlo. No lo pone en palabras activistas, pero dice, y pues no, respeto, pues no. Entonces, claro, yo vi eso. Evidentemente me vino el recuerdo de aquel momento. Sí se me salió mi lagrimita. Ya sé, ando en mood muy fan. Ni modo, hoy me aguanto. Pero sí se me salió mi lagrimita porque el señor ya lo metió a su corazón. Y eso es muy emocionante. Y esto lo ligo porque el fin de semana pasado ocurrió el Global Equality Caucus organizado por Temístocles Villanueva, acá en México, diputado local, que tiene también mucha historia en el movimiento. Y fue una revisión legislativa, digamos, latinoamericana, en donde vinieron muchos legisladores y legisladoras de Centroamérica, sobre todo. Y como que fue muy impresionante dimensionar los cambios democráticos que hemos tenido en estos últimos tres años. O sea, los legisladores de Centroamérica, de Sudamérica, no podían creer la cantidad de diputados y diputados de la diversidad que hay en este momento en todo el país. Me pareció importante aquilatarlo y eso se queda en mi corazón con el video del presidente.